Hola, hola, ¿cómo han estado? Yo aquí muy bien, el último juego que subí, que fue un pequeño... pequeño tipo demo, de media hora, de Kirby's Si esperaban Resident Evil Survivor, perdón, es que... ¿Quién sabe qué pasó con el juego? No, no entiendo qué Esta va a ser una nueva aventura de... Crash Bandicoot Ya todos conocen la historia de Crash, ya saben qué, si son fanáticos de Crash Bueno, empecemos pues Por lo que me acuerdo, tenemos que rescatar a... No sé si es su novia o es su hermana Y... pero esperemos que sea su hermana Ya que es un bandicoot o algo así Y... pues no tiene mucho sentido, este... No creen que he olvidado al gran Resident Evil Como les prometí en el otro, quiero jugar todos los Resident Evil desde el... Desde el Resident Evil 1, con Jill Valentine y Cruz Redfield Hasta... Hasta... Resident Evil Survivor, que es el que estoy jugando... Está jugando actualmente Espérenlo muy pronto Y... ok, aquí nuestro objetivo son todas las cajas y... Pasarlo, que es lo más importante Este es el primer... Como... si son muy fanáticos de Crash Bandicoot Todos sabrán que este es el... casi el primer juego de Crash Y... quiero jugarlo en orden Como digamos Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2 Crash Bandicoot Warp y... Crash Bash y CTR Porque no te acomodí, no tengo para el Crash Nitrocar El Crash Insanity Y... y la verdad ya jugué el otro Crash El del 360 El de Crash of Titans Les voy a decir la verdad, no... No fue de mi agrado ese Crash Como que... La única que me agradó fue Coco Si le dieron un buen... Persona... Bueno, le dieron un buen detalle al personaje de Coco Pero el de Crash, como que ya no... Bañado en tatuajes Como que no... Tenía que ser Bueno, ya nos tuvimos a las cajas Pero bueno, al fin y al cabo lo tendremos que pasar Ok, ok Lo que no me gusta de este Crash es de que ya no tienes... Cuando saltas y le aprietas el botón círculo o... R... R o L 1 Y tenía que saltar Y... Como que... Hacía un caguabonca Yo que sé Pero se hacía y... Eso me agradaba Y además podía... Dar un tipo resbalón Si, ¿no? Resbalón Y... Ay, si... Se preguntan que... ¿Por qué no grabo con la cámara? Que les había prometido que iba a grabar Perdónenme Y... Chico sin saber por qué... No se oye Y... Ahorita mi teoría es de que necesito comprar una... Bueno, lo primero que tengo que hacer es comprarle una memoria Y aquí... Nada más graba unos 3-4 minutos Y... Bueno... El secreto aquí... Si quieren vida... Otra vida extra Esta segunda caja es la más... Digitalia ya que tiene para otra vida Ahorita nuestra no es esto... Ahorita ya la... Eh... Como les iba diciendo... Necesito comprar una memoria para que grabe más tiempo Y no me... Tengo que estar grabando por 3 minutos 3 minutos 3 minutos 3 minutos Y... Espero que les guste Sea de su agrado este juego Y... Y... Pues ahorita... Tengo ahorita 5 suscriptores Muchas gracias por esos 5 suscriptores 85 me gusta en Facebook Muchas gracias Eh... Creo que aquí hay atrás algo... No, no hay... Eh... Se los agradezco mucho En Instagram ya me están siguiendo más personas Muchas gracias Y... Espero que... Alguna vez comenten en mi... Oh genial Pero bueno... Comenten en mis... Videos En mi... En el Facebook En Facebook En Facebook En... Twitter En todo lo que publico para ustedes Todo es para ustedes Espero... Que... Tenga más suscriptores Como fin de año Oh... No lo vi venir Oh... Ok... Y... Les iba diciendo Eh... Espero tener más suscriptores este año Espero... Mínimo otros 5 O... O genial Bonus Eh... Tener más Quiero tener más Eh... ¿Por qué? Pues... No es para ofender Pero como que 5 o 6 que 3 es muy poco Las visualizaciones Desaumentaron No entiendo por qué Pero espero que por favor Por favor Síganme en Facebook En Twitter En Instagram En YouTube Si les gusta o no les gustan mis videos Por favor comenten O no... Este... O un like Regálenme un like Por favor Oh... Oh genial Crash Bandicoot 2 Oh no... Ah... Vamos a guardarlo Y... Como ven Tengo muchas cosas guardadas Eh... Quería probar algunos juegos Para poder grabar con ustedes Ya que como les había dicho No quiero estar subiendo Seguir este... Todos los sábados Seguir subiendo Y... Silence Hill O Resident Evil Porque... Sería un poco aburrido En la vez estresante Porque... No me he olvidado De Resident Evil Survivor Y... Pero les digo No sé qué le pasa al juego Se traba demasiado Antes no pasaba eso Y... Y me faltaron 3 cajas Pero bueno Y... Ah... Se me sale en mi ocasión Y... Pues espero que este... Mi meta es esa Tener 15 suscriptores más 15 o 20 suscriptores más Y... Si les agrada este... Este tipo de videos O conocen a alguien Que quiera ver videos así Que los... Que quieren saber sobre anime Quieren saber sobre música Quieren saber sobre juegos Y... O quieren que los haga reír Este... Compártanle los... Los videos Por favor Oh... 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 Si pude Y... Por favor Y... Esa es nuestra... Esta es mi... Nuestra meta Y mi meta Para todos ustedes Odio ese mono Y... Oh... Genial Y... Como les iba diciendo aquí Ahorita nuestra... La prioridad de Crash Bandicoot Es... Conseguir todas Y cada una A ver... Que no hay nada No Bueno Quitate Que no hay nada Monomone Ah... Si Eh... Como les... Ah... Perdón Si me detraje Es que necesito Concentrarme Perdón Oje ni el mono Eh... Quiero subir todos los Crash Eh... Bueno No sé Perdonen por esto Todavía Perdónenme Por tener esta calidad De video Oh... 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 Bueno Si pude Eh... Quiero subir todos los Crash Que pueda Quiero subir... Más juegos diferentes Distintos a Resident Evil Y... Y a tarde o temprano Voy a subir Mmm... Como se dice Subir... Más... Con más calidad Con la cámara Y... Todavía no tengo El suficiente dinero Para comprar un... Una laptop Pero ya estamos En proceso Y... No puedo trabajar Con mi Windows XP Con mi laptop No ¿Por qué? Pues... Oh... ¿Cómo decirles? ¿Cuántas cajas me faltaron? Oh... Ocho Y... ¿Cómo decirles? Que... Pues necesito... Ahorita necesito estudiar De más Y... Además no... No sé No les tengo Ahora noticias Ya que... Sí... Sí me han llegado Las noticias Pero no he preparado Los... Digamos Yones Para poder comentarles Oh... Genial Adoro Estas Y... Comentarles Sobre qué está pasando En el mundo anime Por el momento Por lo que sé Y... Que Naruto ya tiene hijos Genial A Hinata Se le hizo El sueño Por fin De quedar con Naruto Y tener hijos con él Y... Nada más sé Qué como se llama Su hijo De Naruto Son dos Hijo E hija Pero nada más Conozco a su Hijo Que es Nato creo Que es Nato El nombre de la hija No sé cómo se llama Por lo que sé Ya todos hicieron parejas Bueno no todos Pero sí hicieron La mayoría de las parejas Y... También sé que Después de La película de Naruto The Last El creador Se me va el nombre Del creador de Naruto Y... Está pensando En hacer un nuevo proyecto Con él Pero no sé Dicen Están comentando De que va La historia va a seguir Pero con su hijo De Naruto Quién sabe la verdad No estoy tan Seguro de eso Y... Pero quién sabe La verdad Y... Qué más En el mundo de las noticias Es todo lo que tengo Hasta ahora Y... Próximo sábado Subiré video De las noticias De Naruto O de otras series Que les hayan gustado Y... Si quieren que les recomiende Películas Se las recomendaré Oh genial Tenemos Gema Eso es bueno Muy bueno Gema Qué bien Pero son 26 Qué mal Tres niveles De 32 Y dos llaves No entiendo Por qué son las llaves Pero... Para algo han de servir No soy muy Digamos No soy muy experto En Crash No les voy a mentir No soy experto Al 100% De Crash Bandicoot Y... Sé alguno que otras cosas Y... Una de estas Es que odio estos niveles Jamás fui bueno En estos niveles Siempre los he odiado ¡Ah! Les dije Como odio estos niveles De agua Bueno por lo menos El pez está vivo No quien Crash Bandicoot 2 Y... Los peces son... Calacas ¿Eso qué? ¡Nyaa! Oh genial Y... ¡Nyaa! ¡Nyaa! Y... Si quieren ver Cosas más Interesantes Tengo todavía Un mismo canal No he cambiado De canal Ah tenía que ser Oh por dios Bueno Todavía no me Como no me he abierto Muy bien Ante la cámara Y por eso Ahorita estoy hablando así Muy serio Muy seco Por eso hablo Ahorita muy seco Oh Estuvo cerca Genial Y... Como les iba diciendo Todavía no estoy Muy abierto A la cámara No estoy muy Costumbrado Ahora estás Oh Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede Si se pudo Pero de aquí Ya lo he jugado Ya lo he jugado De todos los Desde que era niño He jugado La verdad No he jugado El 2 El 1 No he jugado El 1 Jamás en mi vida Jugué el 1 Hasta apenas No tiene mucho tiempo Que lo pude terminar Porque no sabía Que onda Y se los estoy subiendo A ustedes Para que sepan Algo de Crash Bandicoot Y... Sabía que estaba Algunos personajes Clásicos de Crash Como Kuala Kong Y... Ah se los estoy Spoileando Perdón Pero como les iba diciendo Ay Mi garganta Perdón Y... Oh creo que se detuvo No se hace No digas Tendré que cortar Un poco el video Perdón Se detuvo El juego No se por qué Y lo bueno Es que tenemos Es guardado algo Ok Dotos Dino Ah Dino Crisis No entiendo Estos que son Y... Estoy pensando En comprar otra memoria Para... El Playstation Oh Ya vamos Contra Papu Bueno ahí dice Papu Papu no es Un enemigo Muy fuerte Creo que es Como... Creo que hasta Krillin Puede vencerlo O Yamcha Y... Espérenme tantito Lo único que se tiene que hacer Es saltar sobre él Lo va a perder Muere Pero bueno No fue mucho Y... Bueno sigo Platicando Perdón Se trabó Lo siento Domenas ahí Y... Y mi comezón Eh... Pues como les iba diciendo Eh... Si quieren Por favor Suscríbanse Aquí... Aquí abajo Aquí hay un botoncito pequeño Donde dice... Dice suscribirse Por favor Suscríbanse No es que esté pidiendo limosna Pero... Por favor Por favor Y... Bien... Y... Perdón Lo siento Me dejé llevar Lo amenazé Como les iba diciendo Eh... En qué me quedé Perdón Se me van muy bonitos Las cabras al monte Eh... Me distraigo Con facilidad No No Me tuve que caer Me tuve que caer Así Dije Ah pues De aquí soy Y... Pues me caí Y... Perdón Eh... Como les dije No soy muy bueno en Crash Me cuesta trabajo Así trabajo Así de que digas No manches Muero un chingo de veces No Pero sí Sí, no No, y sí Perdón Ok Ok ¿Cómo dio las nitro? Bueno, dio más las nitro ¡Nya! Se puede Al parecer no se libró nada Pero... Tenemos una vida más Eso es bueno Es mejor que nos salga ella Que... El... Se me olvidó el nombre Del otro doctor Tampoco soy bueno Con los personajes De Crash Ah, tenía que ser A ver Ah... Ahí está Esto no me sirve De útil Genial Todos me lo van a quitar ¿No? Supongo Aunque Hay muchas diferencias Entre Crash Bandicoot Uno De luna Hasta el... Que todos conocemos Ah... 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 ¡No! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Ah! ¡Se se pudo! ¡Ah! ¡No te muevas! Ay, perdonen si... El audio se atrasa Conforme al video Eh... Mi celular está todo guacharo No siento mucho El odio ¿Esto qué es? MGSBR Retroín Ok... Eh... Cosas raras aquí Eh... A ver si mis vecinos No se dicen ¿Por qué estarán gritando O hablando más fuerte? Han de pensar Que estoy loco Pero... Eh... En parte Sí tengo Un tornillo zafado Si se puede Si se puede ¡No! Como les iba diciendo Odio los juegos de agua No soy muy bueno ¡Ah! ¡Se alcancé! Nomás tuve dos de esas Qué bueno que no me tocó más Porque sí se ven un poco difíciles Sus misiones de ese ¿Cuántas cajas nos faltaron? Nos faltaron Sí nos faltó un buen seis Si nos faltaron más Pues eso es bueno Bueno yo digo ¿No? Oh... Ok déjenme Ahí está Un poco mejor Yo creo ¿No? Pero lo bueno es que ya avanzamos de papu Y... Y apenas llevamos veinte minutos Muy bueno Mega bueno ¡Ay! Es adoro eso ¡Ah! ¡No! 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 ¡Nadie me puede tocar! Soy un cerdo ¡No! Yo no soy un cerdo Estoy montado en un cerdo ¡Toma la papá! ¡Toma la papá! ¡Ay! ¡Te odio a ti! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Por qué? Bueno Una vida es una vida No importa ¡Ay! Tengo bien poquitos Tengo nueve Hay que juntar más Hay que juntar más Aunque piensen que esto es fácil No, no, no es fácil Es un poco difícil Es un poco difícil ¡Sí llegó! ¡Sí llegó! ¡Sí llegó! ¡Ahí está! Odio a ese tipo Muérete tipo Acá me callaron Les dije que me iban a callar Pero Oh, soy Dios Bueno, no, no soy Dios Pero, 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 pero Ya acabamos una isla entera Eso es muy bueno Muy, muy bueno Ok Ah, no, me equivoqué Odio al monito Ok Ok Como esta es un poco más larga Oh, se alcancé Genial Ok Llevamos dos Para tener bonus Eso es bueno Muy bueno Exageradamente bueno Oh, se alcanzó Ok Es un poco Oh Oh Fuck you Oh, sí llegué Oh A veces siento que no llego Me estreso por eso Oh Les dije No llegué Lo bueno es que tenía Así ¿Ustedes cómo le dicen a él? Yo le digo Bordegar Tengo la costumbre De decirle así Que las dos mascaretas Están Al único que conozco Su nombre Es de Uka Uka De ese no No, por nada Oh Ya no alcancé la otra vida Qué mano Oh, vale Qué es No, dije No soy experto Muere 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 Si muere una vez más Corto el video En serio Si se puede Si se puede Díganlo conmigo Si se puede Si se puede Ah, ok Esperen Ay Perdón 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 Ok Perdón Ah, perdón Eh, perdón 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 Sigo pidiendo Perdón Lo siento Perdón En serio Perdón Perdón Con todo mi corazón Tire la El teléfono Lo siento No merecía eso Lo merecía Ya que Tire la Cámara Y perdí Muchas vidas Lo siento De verdad Con todo mi corazón Pero Continuamos Perdón Perdón Tiene que caer Uy Uy Ok Aquí ya no hay Mucho problema Ah Casi me caigo Pero un burdegar Quien no me lo va a quitar Ah Si llegué Si llegué Ok Se puede Se puede Se puede Se puede Se puede A ver si no me caigo Aquí Es un pequeño truco Espero que les guste Hasta aquí Llegamos Ahora de regreso Una para toda la vida Solo en un rato No No Si se llego Si se llego Ah Si se puede Si se puede Muere mono Muere mono Y Todavía no lo tomamos Ah Tenía que ser No Si Ah Perdónen Perdí Pero para que tenga un game over Es imposible Todavía tenemos Tiempo Tenemos chance Tenemos chance Es un poco largo Que flojera Si era obvio Ya Lo siento Si sigo perdiendo Ah Tenía que ser Voy a ponerlo Más rápido Que sea Para poder Acabarlo Rápido ¿Ahora se me quemé? ¿Por qué? Lo siento Estoy tomando Mucho tiempo De aquí ¿Dómenas? Disculpenme Última oportunidad Última oportunidad Última oportunidad No voy a hablar Me voy a concentrar Perdón Tenía que ser Sí No sé A ver Permítanme Tantito Ok Ya lo pude pasar Perdón Me tardé mucho tiempo Pero ya va a acabar El video Digo la misión También el video Vamos a tener más vida Vamos a tener más vida Bien Bien Eso fue todo Y como les dije Si les gusta este video Denle like Suscríbanse Y en la descripción Dejo los enlaces A mis redes sociales Y si quieren comentar No quieren comentar Acá debajo Donde dice Comentarios Pueden comentar Si gustan Y eso es todo por hoy Sayonara ¡Gracias!